Nuestro amor Era igual que una tarde de abril Que también es fugaz Como ser feliz Pudo ser y no fue Por ser la vida como es Nos dio la vuelta del revés Lo ves Lo ves Nuestro amor Era igual Que una mañana sin fin Imposible también Como no morir Dejó de ser O será Porque el diablo es como es Juega contigo Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Y ahora Y ahora somos como dos extraños Que se van sin más Como dos extraños más Que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber si lo has estado Y si te quise alguna vez Lo ves Lo ves Lo ves Después nos hemos vuelto a ver alguna vez Y siempre igual Y siempre igual con vos Los extraños más Que van quedándose detrás Desde el sueño Desde el sueño se ha entregado Hasta ser como las palmas de tus manos Y tú solo me has actuado Yo aún sabiendo que mentías me callé Y me preguntas si te amé Lo ves Lo ves Yo que lo había adivinado Y tú sigues sin creer Que se ha acabado Por una vez Escúchame Lo ves Lo ves Lo ves Míranos aquí diciendo adiós Míranos aquí diciendo adiós ah 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 ¡Gracias!